3 de octubre de 1803 fue la declaración de esta cédula real que denominaba Villa Tulumba a este pueblo y estoy aquí en un lugar que creo que es una de las entrevistas que no me olvido nunca más con Roberto Casas, el intendente de Villa Tulumba en este día tan especial, Roberto, qué maravilla Bueno, le quería gracias por llegarte a nuestro pueblo, después de tantas charlas y de conocerlo te decía, tenés que conocer Tulumba y creo que no me equivoqué, ¿verdad? No, 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 por favor, me enamora y tiene esto tan familiar, recién se lo decía me siento como que estoy en familia y siento la calidez de su gente y estar sentada aquí porque no es una entrevista más, mirá lo que tenemos de fondo, estamos en las cuatro esquinas Mirá, yo creo que esta idea que fue tuya no la ha tenido nadie por lo menos en mucho tiempo me atrevo a decir que creo que nadie, este lugar donde estamos, si lo tomo a la cámara es justo la intersección principal de Villa Tulumba, el centro del pueblo y este lugar, sus veredas de piedra con sus cazones antiguas es parte común, religiosamente los jóvenes y gente de todas las edades se juntan a charlar, a tomar una vuelta como le llamamos a hacer una vida social, hablar de diferentes temas tradicionalmente estas cuatro esquinas en el otro pueblo siempre se basaron por no esas fluididades de espacio social Es hermoso, y se llama calle Real esta, que estamos atravesando de las cuatro esquinas ¿Y esta qué nombre tiene? Esta tiene, se llama hasta aquí, desde la ruta hasta acá se llama el diputado Juan Carlos Moyano y de la esquina para allá, para el otro lado del pueblo, para el norte se llama Juan Augusto Casas Juan Augusto Casas fue el primer intendente de Villa Tulumba ¿Que tiene parentesco? Y seguramente sí, según el escritor Luis Quiterio Calimonte el que te nombra, Vagenhoff fue un escritor que es historiador que investigó sobre los apellidos españoles en la provincia de Córdoba en la provincia de Córdoba llegan en el siglo XVI dos matrimonios de España de apellido Casas y de esos dos matrimonios descendemos todos los casas de la provincia ¡Mamuloso! Así que seguramente somos parientes Claro, claro, o sea, y mira, ¿y quién diría, no? Terminar de intendente y asumiste el pasado mes de diciembre de 2023 me imagino muchos desafíos ¿Y por qué el deseo de ser el intendente de Tulumba? ¿Qué te motivó a meterse uno en la política, en la gestión más allá de que venías trabajando? Bueno, como decía, venía trabajando con el anterior intendente y siempre me motivó y creo que todo el grupo con el que estoy trabajando esa necesidad de poder brindarnos a la comunidad y de ser servidores públicos y siempre lo digo, ¿no? con toda la humildad que puedo tener que mi función, mi meta es poder servir a mi pueblo eso es lo que más, es mi deseo más grande poder servir a mi pueblo de la mejor manera en el tiempo que me toca estar en este lugar Bueno, si tenemos que conocer al intendente de Tulumba Roberto Casas, ¿cómo se describe Roberto? Primero que todo, un amante de mi pueblo orgullosamente lo digo de mi pueblo, de su gente de todo lo que me hace ser Tulumbano y de lo que nos hace ser Tulumbano por eso, y si me permitís también hablar un poquito de lo que trasciende hoy a nivel nacional e internacional de lo que es el concurso del honor turismo la Vesturi Village también creo que hemos sido seleccionados por este comité internacional como lo dije en mi discurso, ¿no? de mantener todos estos espacios públicos edificios que tienen más de 200 años y más de manera intacta de generación en generación nos ha transmitido a nuestros padres a que debemos cuidar nuestro lugar que es el alma del pueblo y también nuestras sanas y nobles costumbres que nos hacen ser Tulumbano y que nos distinguen de las demás poblaciones Te lo noto emocionado y siempre charlamos son grandes anfitriones y te lo agradezco, querido Roberto pero es mucha la emoción y son muchos los desafíos en la gestión sos un intendente joven que está con un equipo joven que los tengo a todos aquí la Secretaria de Cultura, de Turismo a Lucía Bulacio que trabajan allí comprometidos para llevar a Tulumba al país y al mundo y eso yo creo que es un gran liderazgo y un gran desafío Así como lo dijiste, Ale es un gran desafío poder gobernar sobre todo en estos tiempos de crisis pero tranquilo y orgulloso de mi equipo que me acompaña estuvimos recientemente en la Feria Internacional de Turismo representando a Tulumba en el marco también de lo que fue lo que es la certificación de Tulumba en el agosto de turismo participamos como pueblo auténtico somos el único pueblo auténtico de la provincia de Córdoba por decreto nacional hemos sido decretados pueblo histórico tenemos muchísimo para transmitirle a todas las personas que nos quieran visitar tuvimos el privilegio de participar en dos conversatorios dentro del marco de la FIT estuvimos exponiendo en el stand nacional en el stand provincial fuimos visitados por diferentes empresarios inversores diferentes representantes de cada pueblo nacional e internacional que vieron a Tulumba con otro ojo que quizás no lo vemos nosotros ¿no? ¿qué es lo que pasa? y lo hablábamos con Roberto también ¿no? mira acá lo tenemos a turista me lo llevo me dice Lucía que no me dejan llevarlo pero turista es un clásico aquí en Tulumba él sigue a los turistas pero bien lo decíamos esto de que cuando uno está en el lugar quizás no lo ve porque lo vive en el día a día ahora cuando uno pone un pie en este pueblo tan pintoresco tan colonial de tanta historia pero que no es que se quedó en el tiempo como las fachadas también ustedes son grandes anfitriones para el turismo para el que viene digo es mezclar es una mezcla entre tranquilidad paisaje y belleza pero a su vez tiene esa dinámica de poder venir a disfrutarlo y tener ¿no? tener todo todo accesible la gastronomía los hospedajes contanos un poco de eso para aquellos que de pronto dicen todavía nunca hemos podido visitar Tulumba bueno esta construcción y proyección de ser un pueblo turístico ha creado nuevas necesidades en la población y en la gestión también ¿no? se ha venido trabajando a través de muchos años esta cuestión de explotar el turismo y lo cultural de nuestro pueblo para también potenciar exponencialmente la economía regional de esta manera como vos decís tenemos un buen servicio gastronómico hotelero también tenemos más de 250 50 plazas a pesar de ser un pueblo muy pequeño hay nuevos inversores que ya están construyendo hospedajes y cabañas sumándole un poco más a la oferta hotelera y no solamente eso sino también estamos trabajando arduamente los servicios para el turista porque el turista cuando viene o cuando llega a un lugar lo primero que busca es la tranquilidad y también la tranquilidad de que si le ocurre algo cuestiones de salud va a poder tener una cobertura nosotros tenemos un hospital municipal que trabaja normalmente con diferentes especialistas tenemos una policía una policía que trabaja en conjunto con nosotros estamos trabajando en conjunto con la policía también para poner un sistema de monitoreo en los ingresos y en los lugares estratégicos del pueblo para darle mayor seguridad al turista para que tengan una excelente experiencia de venir a Tulumba bueno igual acá muchos dicen acá todavía dormimos con la puerta abierta que eso que eso siente una sana envidia vos podés dejar la llave en el auto nadie te lo va a tocar porque justamente eso es lo que respetamos todos acá es más cuando llega alguien viste como no sé si alguna vez vieron el zorro la serie zorro que cuando llega un forastero lo empiezan a mirar mal este será bueno este será malo así los cuidamos y cuando viene gente buena nosotros los cuidamos yo debo confesar que desde que pusimos un pie en Tulumba ya los vecinos saludándonos desde el auto el hacernos sentir bien el decirles bienvenidos se nota claro uno no es de acá se conocen todos ¿cuántos habitantes tiene Tulumba? y mira hay una dicotomía ahí porque el censo tiró un número menor a lo que nosotros consideramos que es la población de Villa Tulumba nosotros aproximamos que tenemos 2.500 habitantes y es lo que aproximadamente hemos registrado en un censo en un censo sanitario que hicimos en Villa Tulumba pero oficialmente Tulumba tiene 1.585 habitantes bueno me parece entonces yo le voy a creer a los 2.500 nos quedamos con más habitantes porque si no alguno queda afuera y se va a enojar claro por las dudas bueno el próximo 11 de octubre acá se me cayó el diploma que acaban de entregar yo quiero que lo muestres porque miren esto también ¿no? y ya me voy fijate acá Martín Ávila gracias querido colega acá dice título real de la Villa Tulumba 3 de febrero de 1803 3 de febrero correcto ¿no? de octubre perdón 3 de febrero no 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 pero es octubre octubre exactamente y acá dice esto es una copia fiel de lo que tenemos acá en esta calle en estas cuatro escrinas de lo que está allí también ¿no? en la pared plasmada hay una mayólica que sí que dicta las palabras del entonces rey de España rey Carlos IV de España en 1803 considerando el crecimiento económico regional y político de lo que fue entonces este pueblo colonial el rey de España declara Villa Real al pueblo de Tulumba ya que por ese entonces éramos paso obligado entre Buenos Aires el puerto de Buenos Aires y el Alto Perú lo que hoy llevó Bolivia y Villa Tulumba era un centro estratégico comercial donde se comerciaba sobre todo ganado mular que era llevado a las minas de Potosí para trabajar el oro y la plata es una historia tiene tanta cultura tanta historia bueno en esta calle el próximo 11 de octubre que yo le digo esta calle estos adoquines estas piedras que tienen tanta historia ustedes desde el municipio han decidido restaurarlas y es como una reinauguración también muy importante para lo que es Villa Tulumba si hemos hecho un tramo parcial lo hemos suspendido por una cuestión logística ya que el 13 de octubre domingo 13 de octubre son las fiestas patronales en honor a la Virgen Rosario patrona de nuestro pueblo donde convoca más de 20 mil fieles todos los años entonces bueno tenemos que tener las arterias despejadas luego vamos a seguir con la obra el 11 de octubre viernes 11 de octubre se hace el lanzamiento de un programa provincial de forestación para todo el norte de la provincia en Villa Tulumba siendo la inauguración simbólica en Villa Tulumba donde se del epicentro donde donde consta el programa de la plantación de 25 mil árboles en toda la región norte no bueno es yo no dejo de enamorarme y estar sorprendida de Villa Tulumba esta plantación esta forestación que tiene que ver también con parte del paisaje y devolverle todo lo que tiene que ver con la naturaleza y la conexión cuando llegué yo ya estoy caminando por las calles y vos decías esto recién de esta de esta refuncionalización de seguir respetando el turista cuando viene me pregunto ¿le gusta caminar las calles? ¿deja el auto a las afueras? Exactamente acá tenemos el casco histórico que consta de 5 manzanas el tipo con su familia deja el auto y se camina todo y no solamente caminar hay gente que se dedica a las cabalgatas que anda con los caballos vos los alquilás salís con tus hijos con tus familias unos caballos espectaculares y salís a conocer todo el pueblo es maravilloso bueno yo creo que hay muchos desafíos todavía en la gestión de seguir posicionando a Tulumba pero la gente lo escuchaba Reinaldo 92 años agradecido porque él dice vivo desde que tengo un año aquí en Tulumba él es es de Tulumba y decía he visto tantos cambios y hoy no me imaginaba en mi vida que iba a ver a Tulumba en los portales del mundo y habló muy bien ¿no? de lo que él ve de las nuevas generaciones y creo que eso también es un gran aliento saber que uno sigue trabajando y que está está yendo por la vereda correcta bueno la verdad que él es un gran orgullo para todos los tulumanos una persona muy respetada es un referente social y hacedor de la cultura de Tulumba Reinaldo ha sido uno de los promotores de la festividad de la semana de Tulumba también gran hacedor ha sido uno de los fundadores de lo que es la agrupación Gaucha Granadero Márquez del que soy miembro también con mucho orgullo el Granadero Márquez brevemente el comento que fue uno de los granaderos de San Martín cuando se hizo el bautismo de fuego en 1813 el 3 de febrero de 1813 y nuestro granadero pierde la vida en el combate ese entonces a raíz de toda esa investigación que se realizó en 1942 por un grupo de tulumanos y veraneantes se realiza la primera edición de la semana de Tulumba que es una serie de festejos culturales deportivos artísticos para toda la familia y esa propuesta a través de los años se ha ido incrementando y mejorando ¿no? con lo cual también es altamente convocante la semana de Tulumba la última semana de enero y la primera de febrero ya lo sabemos ¿no? entonces la última de enero y la primera de febrero vamos a estar aquí en Tulumba Roberto como intendente gracias por recibirnos gracias por mostrar Tulumba gracias porque estamos en medio como bien decíamos de estas cuatro en el centro del pueblo en el corazón de Tulumba esta entrevista no me la olvido nunca más no la verdad que les agradezco que hayas venido con todo tu equipo ¿no? porque no es un poco inusual de que cuando vengan a tomar nota de los diferentes medios vengan con tanto equipo logístico a trabajar la verdad que me sorprendiste bueno un placer para nosotros para todo el equipo de Canal C Argentina y no solamente mostrarlo a los cordobeses sino al resto del país lo que es Villa Tulumba por último aquel que nos está viendo cuando venga a Tulumba tres lugares clásicos más allá de todos los que hay que no pueda dejar de conocer y como intendente ¿qué plato podemos pedir como para saber que estamos disfrutando de Tulumba al 100% bueno primero vengan vengan el que es amante del turismo religioso se va a enamorar de tanta tanta historia tantos detalles que para conocer inclusive de de datos que van a sorprender al turista porque Tulumba ha tenido una fuerte incidencia con personas que han vivido en Tulumba y han sido partícipes de los cambios en el proceso de reorganización nacional con familias que han tenido una una gran participación política y militar en lo que es nuestro país y también gastronóricamente me hablas hay bueno tenemos lugares de administración pública como es la hostería municipal es preciosa una fachada preciosa que se mantiene y una hostería que yo no sabía la coordina el municipio y uno puede venir a hospedarse y demás si si tenemos una importante plaza hotelera en función de lo que es un pueblo tenemos al frente la peña de doña dominga donde se hacen espectáculos folclóricos los fines de semana tenemos comedores familiares gastronómicos que te brindan un servicio gastronómico tradicional muy importante imperdible también de familias tulumanas que apostan que están apostando al turismo en tulumba y cada vez están creciendo una importante oferta para el turista bueno así que tulumba ya está viva villa tulumba hay que decir si por supuesto que viva roberto gracias y en este gracias gracias a todos los vecinos de tulumba por recibirnos tan cálidamente un destino elegido un destino para venir para conocer para disfrutar y como siempre digo para encontrarse desde el corazón con un lugar que tiene mucha historia y mucho para dar gracias gracias Ale García y gracias Canal C por estar presente en Villa Tulumba seguimos uniendo Córdoba desde esta esquina tradicional desde Villa Tulumba